Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, vengo solo un segundo porque lamentablemente trascendió algo que sucedió ayer en mi casa, en la hora de la mañana y a la noche. Digo lamentablemente porque lo que se dijo no es real en un diario local de esta zona. No fue robo, no atropellaron a la seguridad donde vivo, al contrario, todo lo contrario. Entonces me parece importante aclarar esto. Ayer tuvimos un episodio en mi domicilio por medio de una confusión donde en la guardia llamaron en el mismo momento al celular de Masey y al mío para comunicar que estaba entrando una persona que coincidían en los nombres y una estábamos esperando la otra o no y por equivocación yo di el sí a alguien. Bueno, se cortó. Yo di el ok para la entrada de alguien que tenía el mismo nombre de la persona que estábamos esperando, que es la que hace el mantenimiento de riego en donde vivo. Lamentablemente esa persona ingresó, no la estábamos esperando, fue toda una confusión, pasamos un mal momento, él solo quería verme. Obviamente Masey habló coloquialmente con esta persona, trató de explicarle que yo no estaba, que no me podía ver. Y bueno, inmediatamente llamamos a la seguridad de donde vivo, Highland Park, donde actuaron rápido, esto también para tranquilizar a la comunidad que vive en Highland, porque a veces en noticias podemos leer algo que no es así y podemos inquietar a una sociedad. En ningún momento se atropelló a nuestra seguridad. Yo di el ok a una persona que tenía el mismo nombre. Yo di el ok en el mismo momento que Fabi estaba dando el ok a una persona que tenía el mismo nombre y estábamos esperando en mi casa, por lo tanto ingresó a Highland. Automáticamente, mientras Fabi abordaba esto... ¡Gracias! ¡Gracias!